Si lo sabes bailar o baila en el caballo Si lo sabes bailar o no Lo van a bailar todo de chingón Así, así, así Ahora le dice Cuanto va a estar bailando que te dice tu mamá Cuanto va a estar bailando que te dice tu mamá No baila un caballito que te voy a regañar No baila un caballito que te voy a regañar Y luego le dice al oído Ande en campestad, ande en campestad Ande en campestad, ande en campestad, ande en campestad Y nos vamos a bailar del nuevo, nuevo tribo Al nuevo es lo que suena, que me dice que suena Ande en campestad, ande en campestad, ande en campestad Y luego lo dice Ande en campestad, ande en campestad Ande en campestad, ande en campestad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!